Segunda y definitiva jornada del Campeonato de Madrid de Pitch and Pad masculino que se ha disputado en Green Paddock. Sin sorpresas, aunque con un apretado final, Juan Pedro Monjo resolvió el campeonato a su favor. Menos acertado que en la primera jornada, Monjo supo aprovechar las oportunidades que le brindaba el campo de Torlodones y desde luego los errores de sus perseguidores para sacar partido de las rentas del sábado y terminar imponiéndose por la mínima. Un total de 106 golpes sobre los 107 que presentaba Iván Carles que cerró el domingo con 53 impactos. La misma diferencia de un golpe separó al segundo y al tercer clasificado. David Vidal Piñeiro, que partía empatado con el campeón, completó su segundo recorrido con 56 golpes. Un resultado insuficiente para seguir el ritmo de Monjo, pero que le permitió subir al podio. En cuanto a los a priori favoritos, Juan Fernández Ardavín terminó cuarto empatado con Félix Bolívar y Sergio Mateos, autor de uno de los dos hoyos en uno del sábado. Francisco José Cisneros fue séptimo y José Luis Villabona, con dos vueltas de 61 golpes, acabó vigésimo. Francisco José Cisneros fue séptimo y José Luis Villabona, con dos vueltas de 62 golpes.